Muchas gracias por la invitación a ustedes, gente querida de distinguido local, a Arica Restobar también las gracias. Mi dedicación especial a mi querido Luis Lincheo que nos deja, se va a Argentina a perfeccionarse hermano, que te vaya muy bien. Este programa dedicado también para tu madre, que te va a echar mucho de menos. Y nos vamos a ir con una canción que lanzamos el verano pasado, un lindo vals peruano popularizado por el gran Zambocadero. Reiterando las gracias a todos ustedes, extremado y bien hecho programa. Se pasaron, muchas gracias, si es ariqueño, que es bueno. Nos despedimos mi querido Luis con este tema que nos dio a conocer, como dudo, este tema lindo vals peruano llamado Nuestro Secreto. Este secreto que tienes conmigo. Nadie lo sabrá, nadie lo sabrá. Y este secreto quedará escondido una eternidad. Y yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes, que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Nadie sabrá que en tu pecho, junto y tu enemigo han latido. Que disfrutamos instantes de fascinante dulzura. Nunca diré que hubo noches, que te adoré con locura. Y nadie sabrá que en tus brazos, borracho de amor, me quedé dormido. Gato, eso es, picacholo. Nadie sabrá que en tus brazos, borracho de amor, me quedé dormido. Gato, eso es, picacholo. Sigue, 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 sigue. Eso es, tomarses. Este secreto que tienes conmigo. Nadie lo sabrá, este decreto quedará escondido una eternidad. Y yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes, que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Y este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. Y este decreto quedará escondido una eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes, que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Nadie sabrá que en tu pecho, juntito el enemigo latido. Que disfrutamos instantes, de fascinante dulzura. Nunca diré que hubo noches, que te adoré con locura. Nadie, nadie sabrá que en tus brazos, borracho de amor, me quedé dormido. Nadie sabrá que en tu pecho, juntito el enemigo latido. Que disfrutamos instantes, de fascinante dulzura. Nunca diré que hubo noches, que te adoré con locura. Nadie, nadie, nadie sabrá que en tus brazos, borracho de amor. Me quedé dormido y se va. ¡Eso es! ¡Sigue gato! ¡Picacholo! ¡Sigue así! Muchas gracias a todos por la invitación. Nos vemos en otra oportunidad con mi querido Luis Lincheo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!